Ya es tiempo Ya es tiempo Ya es tiempo De que tu mente y tu cuerpo Se estremezcan Almas Adivina donde estoy Simplemente Hoy no perderás Ni un segundo Lo que tus ojos Y oídos estarán percibiendo Porque el ritual de la tribu Mantendrá tu atención Acaparada Con un espectáculo audiovisual Impactante Acaparada Vamos a tomar Un sonido de cerveza Cerveza La cerveza Viene clara Tu cuerpo La combinación Perfecta Cuando me mires así No ves que estoy Lógicamente así Tú Quisieras Como quisieras Viene clara Viene clara Viene clara Yo era tu Deviene clara No ves que estoy Quería clara Yo era tu No hubiera Donde yo era tu No ves que te quedes No ves que te quedes No ves que te quedes Llega los ganadores de un latín Rally los más famosos canta Cusillo muchas gracias a nombre de todos Cusillo, de Arturo Macias a nombre de cada uno de los integrantes y toda la gente que trabaja en el departamento en el departamento muchísimas gracias para todos ellos Cusillo 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 los más famosos en el mismo lugar me deseo enamorarte de esa mirada tan linda que me hace bien las armas que mandan yo tengo sentida no esperes más bienvenido ya eres parte del único ritual musical ya eres parte de Cusillo ¡Vamos! 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 ¡Felicidio! 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 ¡Felicidio Apache, pues me va a deterir Oh, no quería venir Sabía que me iban a fugir En comida, ¿dónde está la raza mexicana que no se oye? ¿Dónde está la raza mexicana? Todas en la lucha nos arrosaron las pieles allí Todas en la lucha nos arrosaron las pieles allí Todas en las pedazos no hacen como San Arzano dejaba de decir No, señora Pache, lo vine a tirar No, señora Pache, vamos a faltar Se se vea la heroína, pues se fue una cita a las seis Vamos a salir a llegar, mi huevo derrapado como se me va a dejar Vamos a salir a llegar, mi huevo derrapado como se me va a dejar Vamos a salir a llegar, mi huevo derrapado como se me va a dejar